De paseo por una localidad palentina... ...se trata de... ...Dueñas... ...es una localidad histórica de la comarca del Cerrato... ...que se ubica al sur de la provincia de Palencia. A pocos kilómetros de la divisoria... ...entre las provincias de Palencia y de Valladolid. Su estratégica situación a los pies de los Montes Torozos... ...y al paso de los ríos Carrión y Pisuerga... ...por el término municipal... ...hacen de esta ciudad de origen medieval... ...un enclave único y privilegiado... ...declarado Conjunto Histórico Artístico en 1967... ...y bien de interés cultural en 2011. La localidad dista 20 kilómetros de la capital palentina... ...y 30 de la capital vallisoletana... ...perfectamente comunicada con ambas... ...por la Autovía de Castilla A62. La patrona de la localidad es la Virgen de la Hoz... ...y celebra también con especial devoción... ...la festividad de San Isidro Labrador. Relata innumerables acontecimientos históricos... ...entre algunos de estos... ...el paso de Almanzor... ...la estancia de los reyes católicos... ...el nacimiento de su hija Isabel... ...la visita del emperador Carlos V... ...el acogimiento del Consejo de la Inquisición... ...la ocupación de la ciudad por las tropas de José Buenaparte... ...por citar algunos de estos históricos... ...más relevantes de su intensa historia. ¡Ah! ¡No lo siento!